En esta noche me gustaría invitarlos, invitarlas, a regalar unas palmas, un canto, alegría para celebrar la vida del maestro Carlos Saura. Bienvenidos a nuestra fiesta. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que a un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra del farón se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que a un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que a un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?